Hoy, otro es un normal que me ha vuelto a llamar cartera. Bueno, ¿y qué más da? Pues no, no me da igual, porque me jode que yo no voy por ahí diciendo astronauta o periodista. Además, una cartera es eso que te roban en el rastro que está así de gorda de la mierda que le metes. ¿Tú te acuerdas de Plácido? El señor este que vivía aquí al lado. ¿El Meana? Han desalojado su casa y lo han tirado todo a un contenedor de esos descombros. No jodas.